Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rojo En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrar A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo